hola amigos aquí su amigo chapulín trayéndose un nuevo vídeo jugando con amigos zambolf quiero agradecerles a todos esos nuevos suscriptores muchas gracias por su gran 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 apoyo y si no estás suscrito suscríbete y ¡Suscríbete! 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 esta tiene que ser nuestra wey ahí están peleando en el boli wey primero boli wey no entoma ah estoy terminando no mames estoy haciendo el clopo wey estamos peleando en el match estamos esperando a ese norte no mames yo entiendo el harmony lo tengo lo tengo sí lo tengo si lo tengo aquí en el centro que nos pillo es claro Tengo un poco de ruido. Tengo un poco de ruido. Tengo un poco de ruido. Tengo ruido. Hay un montón de ruido. Tengo un poco de ruido. Claro, retras No tenemos otro video como estamos Ya no tenemos nada, ya murió, ya murió, ya murió La batería no es Pero le pudo le pudo Ya va a ser esto puta madre Estarán impactados el perro Vamos por eso bien Lo perdimos Este sguro es Pero no lo adiós Este es el video de un espatáculo Le pudo dar ¡Suscríbete al canal! 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 Cưng vamos nuevamente con ese abogil de prestado ¡Vamos nuevamente! Sigue Ya lo murió, hay dos, dos en el árbol a mi izquierda Los dos en el árbol, en el árbol las dos tienen que ir a por Sí, 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 sí Se han tocado, se han tocado También tocado los dos, los dos, también tocado los dos dedos No los puedo tomar ninguno, bien tocado los dos Aquí hubiera, aquí hubiera, aquí hubiera, está por sí o está entiendo Y un con medio de este lado, bueno, los dos es un medio Y el sí, lo tengo que hacer Arre, doctor, arre Sí, voy a hacer un poquito Me voy a tener que tirar todo fuego. voy a poner el otro y lo voy a poner en 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 el otro ahí están ahí están en el norte 345 en la piedra grande 300 Arriba los estan llegando Quedan 7 wey Nos metemos a la casa wey O les aguantamos Estan por el 300 wey Estamos bien wey Estan al lado de la piedra wey Ya los mire wey Creo que ya los estan atacando wey Si los mire bien Estan en el 330 wey Estan en el 330 wey Estan en el 330 wey Con el 30 wey ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No mames cabrón! ¡Si! ¡Vamos a subir esta madre al Facebook cabrón! ¡Vamos a grabar!